Bueno, estamos en La Cancha Radio, directamente de la Estudio de San Juan, en cadena para todo Puerto Rico y para el mundo entero, a través del internet, radioisla1320.com y nuestra página, nuestro portal, enlacanchapr.com. Nos puede seguir en Twitter, enlacanchapr, y a través de Facebook, enlacancharadio. Estamos en Mr. Moneyball, Tony Lebron, y este que les habla, Jerry González. ¿Tenemos llamadas telefónicas? ¡Sí! Vamos a entenderla. Buenas noches, estás en La Cancha Radio. Gracias, gusto. Grito, un saludo, amigo. No, bien, gracias a mí, muchachos. A mí me gusta el boxeo, pero el único boxeo que a mí me gusta es de la Olimpiada, por el sistema de puntos. Muchachos, porque es que, o sea, no, este, mira el mismo ejemplo, visto que eran los costos una vez cuando estuvieron en la Olimpiada, y qué pasó con un costo cuando lo cogieron el profesional, lo mató. Fíjate, te voy a decir una cosa, y relativo al tema, y algo que mencionó el compañero de la descarga original de Dios Castro en una de las transmisiones, de lo difícil que es para cualquier boxeador de pasar a una segunda ronda, especialmente puertorriqueño. Y mencionó a Cotto, mencionó a él, entre otros, el Iron Man, entre como tres o cuatro boxeadores, no tengo ni idea de ahora mismo. Pero la cuestión es que muchos de estos prominentes boxeadores que han estado participando en eventos olímpicos, no han pasado al primer round. No han pasado al primer round, y él trae un punto extraordinario, de cuán difícil, dentro de todas las expectativas de que un boxeador, especialmente nosotros, los boxeadores puertorriqueños, de que pasen a hacer ronda a ronda, favorablemente hasta el momento, de tres, dos de ellos pasaran a la segunda ronda, ya mañana, pues tenemos dos de ellos, de los que quedan, que van a estar en ellos. Pero muchachos, debería cambiar ese sistema de que si la computadora es la que pone los puntos, yo no lo sé, porque en verdad que es justo, en verdad, porque, mira, si pasas a nivel profesional, pues ya tú te das cuenta de quién es bueno de verdad. Bueno, todo tiene áreas de oportunidad y eso, eso es espacio. Contra, de nuevo, de Lituania y el de Argentina, lo que son las casualidades de la vida, tuvimos hijas a punto de ganar a los dos, y eso todo el equipo se enfrenta, que en verdad que, aunque ustedes lo dijeron, es verdad. ¡Duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Flor! ¡Ay, Flor! Bueno, gracias, amigos, que tenemos más llamadas, cuídate. Bueno, tenemos por ahí a Manuel de Bayamón. ¡Manuel! Buenas noches, Manuel de Bayamón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Bien y todo, me alegra escucharte. Bueno, este, la KNBC dio un reportaje sobre la historia de la nadadora estadounidense de Mickey Franklin, y tiene 17 años, o sea, el reportaje me conmueve a mí. Sí. Por eso, esta abecita tiene 17 años y estaba ganando medio de los 100 metros libres. ¿Qué hace ahora? Cuando llegan a esta mitad, apartemente, un bello grata. Es algo emocionante, especialmente cuando tienen corta edad. Le pasó a Lorena. 17 años, Jerry, 17. ¡Wow, tremendo! Pero Lorena, en el caso de la nuestra, o sea, Lorena Quiñones cumplió 16 años, el mismo día de la competencia. Y ella, pues, obviamente, dentro de las emociones, bueno, no necesariamente yo lo veo como fracaso, ¿verdad? Está apenas entrando en... Jerry, fue la puesta de... Yo era la primera mujer que estaba... Yo la quien hizo su trabajo, yo la quien hizo su trabajo, pero lo califico, yo se elimino a Lorena Quiñones. Sí, ya se elimino. ¿No se elimino? Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno.